Y que significa un ingreso extraordinario. Esto tiene que ver con la venta de Banamex, modelo, perdón. Sí, modelo. Nosotros, desde que llegamos, siempre ha estado creciendo la inversión extranjera. Aquí se redujo por los efectos de la pandemia, pero de todas maneras estuvo arriba del 18, del último año del gobierno del licenciado Peña. Este es el 21, 18 mil 433 y ahora 27, 513. Pero aquí incluye la venta de acciones de Televisa y también lo de Aeroméxico, venta de acciones de Aeroméxico. Sin embargo, si se descuenta lo de Televisa y Aeroméxico, de todas formas estamos hablando de 23 mil millones de dólares, primer semestre.